pero bueno qué tal como estáis estamos aquí en otro vídeo para el canal y hoy chavales estamos en el mapa de parque de atracciones estamos con pulsa estamos en el punto de trono y la verdad es que ya me quería cambiar la skin para la ump y por fin me la he cambiado me he puesto la de virginius que la verdad es que me la compré no sabía ni que la tenía pero bueno la verdad es que le queda perfecta y bueno lo dicho vamos a ver qué podemos hacer os iba a contar lo que estaba haciendo y es que a vosotros no os pasa tío que después de duchados cuando levantáis si os queréis motivar con algo y os ponen música a tope tío te lo juro yo lo he hecho muchas veces y es que para mí la música tío te lo juro que es vida en serio es la hostia bro me anima me anima muchísimo sabes y yo creo que es una cosa pues súper top tío y que en mí personalmente no me puede faltar prácticamente lo que es la música no y como digo siempre estoy escuchando música abro y es así antes estaba escuchando ahora una el típico es que te va encima es para motivación extrema en algunas veces lo hago antes de ponerme a grabar que es el típico pop este de electrónica súper motivacional sabes que hay un montón de pues ese es el que me he puesto en la hostia te lo juro te lo juro tío impresionante tío vale venga va vamos a dejar nuevas toterías sabré que voy a tirar un rico c4 y voy a mutiar el móvil dame un segundo vale que sepas que no has muerto porque se ha quedado arriba tío se ha quedado arriba el c4 que mala suerte tío en la primera partida del día estamos un poco adormilados también te digo de momento no tenemos a nadie aquí vale nada se ha ido justo solo tenía que haber dicho my bad vale que on the spot on the spot castle two people he's going back vale estamos bien estamos bien aguantando aquí ok si abro nice vale vamos a aguantar aquí bueno vamos a aguantar aquí un poco por si rotan por garaje ye no hay nadie se van por atrás creo eso es se van por atrás vamos a saltar esto no vale bueno muy bien jugado por parte del castle esta arriba en bala esta arriba en bala solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera aguantamos 5 segundos y fuera se puede dropear desde ahí no vale no se podía dropear tú vaya tela y lo dicho tío no sé esa es mi manera de motivarme antes de ponerme a grabar os lo juro dejadme abajo en los comentarios si alguno de vosotros es igual que yo tipo yo que sé de hecho es que para ir al instituto siempre siempre tipo un lunes que es el peor día de la semana siempre me ponía música super motivacional para para alegrarme para 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 despertarme un poco y y quitarme el sueño y quitarme como esa mala vibra por así decirlo y como digo siempre siempre no sé si a alguno le pasará lo dicho pero siempre me me ayudaba que te cagas bro te lo digo en serio tipo no solo con la electrónica tipo con toda la música como si es laguetón como si es trap como si es rock como si es lo que sea de hecho yo escucho todo cuando me da la punta de escuchar rock escucho loco cuando me da la punta de escuchar pop escucho pop no sé tío pero lo dicho me motiva un montón lo que es la música bro y literalmente que no podría no podría estar un día yo personal sin estar sin escuchar una canción una en serio no sé tío estoy todo el día escuchando música mínimo es que a ver estoy todo el día es que no podría poner horario porque es que estoy todo el día literal eh paro de poner música solo para grabar porque hay copia pero si no vamos me grababa con mis tiritos con mis juegos de pistolas me grababa con vamos con el raguetón con el anuel doble A a tope hostia joder tardaba yo sabes ya va voy a a beber un poco de agua que como digo en la primera partida del día vamos a centrarnos un poquito más vamos a ver si no podemos hacer alguna kill guapa vamos a reforzar aquí no he reforzado nada me pongo aquí a hablar y no lo esfuerzo ni siquiera pero vamos a darle caña chavales lo he dicho espero que estéis todo genial y nada que ya sabéis que un like una suscripción se agradece a muerte muchas gracias por el apoyo vamos vamos jajaja jajaja me hace 4 papá malo todo eso eso es se me acaba la funda del latón se me acaba la funda del latón julio vale está afuera no me está jodeando la ventana wow no lo ha hecho bien realmente vale lo he dicho tremendo c4 lo hemos metido la malo tu me no la hostia con los c4 como me mola pulsa tío como me mola pulsa chavales en serio me encanta pulsa chaval es la hostia tío y bueno bueno otra cosa que quería comentar ya que estamos aquí hablando un poquito mientras jugamos mientras tal viendo los comentarios a ver es verdad si me ha olvidado esta mañana ver los comentarios del del vídeo de ayer para ver que me recomendasteis pero ayer lo vi unas horas después de la publicación y demás y muchos de vosotros os molan mucho los leds chavales no sé que os pasa pero literalmente que os molan demasiado el tema de los leds chaval que buen tiro ha pegado que buen tiro ha pegado os molan muchísimo el tema de los leds y si que es cierto de que bueno el tema de la estantería y demás que que muchos también me lo dijisteis es que fuese blanca o negra y si eso ya lo tenía pensado de hecho más o menos ya tengo vista la que quiero y es blanca y no sé la verdad es que pienso que va a quedar muy guapo vamos a ir a meter de todo hasta cosas del counter vamos a meter un par de cuchillitos así de estos verdaderos de las páginas estas del counter que la verdad que siempre he querido tener uno pero cuestan 40 pavos cada uno creo que estuve viviendo hace un tiempo 40 35 euros cada uno por lo menos el bayoneta que es el que más me llama pero bueno lo dicho es una maldita pasada la verdad es que ya tengo ideas en la cabeza y va a quedar bastante guapo así que eso vamos a ver qué podemos hacer vamos a darle caña si nos vamos con un 3-0 para el balde atacante estaría perfecto así que vamos a ir a ganar las rondas chables vamos a ver que tal vamos a darle caña al hecho vea va vamos a ver qué tal vale pues nosotros seguimos con pulche nosotros estamos bien con pulche estamos a gusto con pulche y por qué no seguir con él vale que mal tengo vale bien me gusta vale vamos a aguantar aquí nice vamos a aguantar aquí a lo mejor un prefire a ver y si hacemos esto nunca lo he hecho bueno un poquito de veces malo vale esto es al fondo mala nos vamos vale voy a aguantar voy a aguantar aquí aunque no creo que venga vale se ha muerto y el último que queda es la as nice qué bien lo estamos jugando con el pulche chavales bueno buena nada es que bien lo estamos jugando con pulche chavales lo estamos jugando muy pero que muy bien me gusta mucho como estamos jugando pulche tío en el día de hoy la verdad es que sí la verdad es que como como os digo quería hacer eso porque sabía que esa montaña iba a plantar llevaba el defuser y sabía que en un momento se iba a quedar quieto y la verdad es que lo hemos jugado muy pero que muy bien y bueno nos vamos con un 3-0 para el bando atacante que está fenomenal vamos a pillarnos un sledge con mirilla larga y nada vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que podemos hacer let's go vale están en la parte de niños vale en la parte de literas niños vas a llevar cuidado con el tema de los spawnpies y demás porque van 3-0 y ahora mismo les sale pues muy rentable hacer spawnpies así que vamos a llevar cuidado con eso vamos a estar apuntando a ese lado del garaje vas a estar apuntando arriba que lo más seguro es que tengamos a una persona en café apuntándonos la ventana parece ser que no vale bien vale pues vamos a a dronear vamos a ver que podemos hacer vale de momento en café parece ser que no hay nadie eso es bueno vamos a abrir ya la puerta vamos a abrir ya la puerta vale tenemos a la cabina en la caja típica vale vamos a aguantar aquí se complica esto bien ha localizado una bomba se complica esto el desactivador está asegurado nooo la he cagado bro fuck la he cagado tío ay bueno por lo menos le quitamos el sitio de literas que es el mejor punto por así decirlo de parque de atracciones o el mejor no bueno mejor punto hay que ponerse ahora un bug un sledge como hemos llevado en esta londa porque van a ir ahora a trono hostia pues se nos complica eh chavales se nos complica bastante hay que irse para arriba ahora se complica esto vamos a ver si lo podemos remontar pero vamos hay que ganar ya vale lo dicho van para arriba tenemos a este vigil por aquí bien están en trono tenemos a unos mínimos romeando así que vamos a llevar cuidado con ese lo dicho mínimo uno romeando hay que llevar cuidado hay que subirle para arriba yo creo yo creo que va a ser lo mejor porque si no nos van a nos van a joder bastante ¿no? lo que es pues eso ¿no? vale vale tengo uno aquí en la esquina que se habrá ido ya le he fallado tío buena nada se ha ido ya ese vale vale pues vamos para arriba se han cargado a uno no sé quién era pero muy bien vas a dronear bueno eso es vale one more be careful no la acabo de cagar vale yo voy a empezar a abrir aguantame todavía amigo dime que te lo llevas buena buena el último del site el agua es un closet go and plant es un closet the last one ok and hold go plant dead nice buena bien jugado super agresivo no sé por qué no han jugado de esta manera bro pero pero está muy bien lo dicho ya sabéis un like una suscripción se agradece así se utiliza pulche un placer y nos vemos en el siguiente video directo gente adiós